En el vaso del chupino, un café negrino. ¡Sorbitino! ¡Marichoscho! ¿Pero esto qué es? Un programa de tecnología y más. Pues muy bien. Me vuelve loca. Me encanta. La red de Mario. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Por fin traigo aquí el ansiado vídeo. Ese vídeo donde hablo de Windows 10. Mi paso a Windows 10, mi migración, la traición para muchos. Uf, qué perna. Me lo estabais pidiendo en los comentarios, por favor. Ese vídeo donde hables de Windows 10. Tu experiencia, tu opinión totalmente irrelevante. Después de haberlo probado, no hables sin probar. Qué buena verdad es esa, ¿eh? Esto es una verdad de la vida. Hasta que no lo pruebas, no sabes si te gusta. Y a mí Windows 10 me está gustando. Ahora soy firme defensor, soy activista de Windows 10. ¡Como yo! Lo recomiendo, es un sistema operativo maravilloso, espectacular. He hablado muy mal de él en el pasado. Pero ahora soy otra persona. Me ha cambiado Windows 10. Todavía no me ha dado lo que fuma, pero vamos, se lo sacaré. Si me funciona bien, no puedo decir lo contrario. ¡Pese a quien le pese! ¡Uepa, eh! ¡Pap! ¡Cuidado! De un extremo al otro. Si es que soy de Extremadura. Le voy a dar otro sorbito, más que no, porque se me está enfriando. Y os voy a contar, desde mi punto de vista totalmente irrelevante, pues todo lo que veo yo en Windows 10. ¿Qué ha supuesto para mí? Vamos allá. Todo comenzó el día del Frazbraday. Yo decía, no voy a picar con ninguna compra en este tipo de días, de eventos, pero sí que piqué en el Cyber Monday. Toma, tomate. No puedes decir de esta agua no beberé. Y durante el Cyber Monday me compré un disco duro SSD de 500 GB. Yo el que tengo instalado en mi ordenador, el que utilizo para editar y tal, era de 240 GB. Y dije, mira, me podía comprar un SSD para ponérselo al ordenador antiguo, que ya el pobre va un poco renqueando porque tiene un disco duro mecánico y lo puedo aprovechar una poquita más. En ese ordenador no puedo editar ni puedo hacer tareas que exijan mucho al ordenador, pero sí que me puedo meter en YouTube, contestar comentarios, ver redes sociales, ver películas, lo que sea. Para un uso de entretenimiento y multimedia, me vale. Porno. Y pensé, ¿y si me compro ahora, aprovechando las ofertas del Cyber Monday, un SSD, se lo pongo al ordenador que utilizo para mi trabajo del día a día, el de edición, y el que tiene este ordenador se lo paso al antiguo? Pues me convenció la idea. Digo, fíjate tú lo que yo pienso a veces y todo. Así que me compré el SSD de 500 GB, ¿qué he hecho con el de 240? ¿Se lo he instalado ya al ordenador antiguo? No, todavía lo tengo aquí, ya se lo instalaré. Vale. Entre que lo utilizo poco y que me da pereza, pues ya tenemos la fiesta montada. No obstante, sí que tuve que apretar una poquita el culete, meterme prisa e instalárselo a este ordenador, el de 500 GB, quiero decir. Me puse manos a la obra y llegó el dilema. ¿Qué hago? Clonación. Como yo. O instalación de Windows 10. Toda la tarde dándole vuelta, que de hecho, además, tuve que abrir el ordenador, lo estuve limpiando, que tenía una de mierda por dentro. No grabé nada porque es que sabía que me iba a agobiar, que agobio, quitando ese ventilador que lleve incorporado un Noctua, que son unos mostrencos de ventiladores así de gordo. Grande, así. Y luego para engancharlos. Y encima, con este todo de nuevo, había seguido todos los pasos meticulosamente, le conecto la fuente de alimentación y no encendía la torre. Estoy hasta aquí. Todo lo he hecho mal. Todo. Me estaba agobiando mucho, fuertote. Y no sé por qué, apagué la regleta, la encendí y encendí el ordenador. Y ya está. Una vez que ya había encendido el ordenador, ya estaba con el tole tole, ¿qué hago, qué hago, qué hago, que le instalo Windows 10 o no? Y le instalé Windows 10. La 18.03, la April. Por aquel entonces, bueno, y ahora también, que por lo visto ha habido unos fallos, a mí no me ha dado ninguno. La October, la última versión estable de Windows 10, pues presentaba una serie de problemas y ya hice vídeo hablando de los mismos. De todas maneras, Microsoft había retirado la ISO, la imagen de instalación de su página web, por lo tanto no se podía descargar. Bueno, sí podías hacer triquiñuelas para descargártela, pero mira, era exponerte a unos errores sin necesidad. Así que opté por instalar la 18.03, que era la última versión estable. La instalé, el proceso de instalación, maravilloso, espectacular. Se nota un disco SSD, disco duro SSD, bien dicho, sí, sí, se nota. De hecho, creo que últimamente, tanto Windows 8.1 como Windows 10 meten un montón de servicios en segundo plano, que están consumiendo recursos del ordenador y sobre todo disco duro. Y si lo instalas en un disco duro mecánico de los de toda la vida, se nota, va lento. Y con un SSD, pues va más rapidillo. Claro que sí, guapi. La instalación fue estupendamente. Cortana salió para ir. Quítate anda, Cortana. ¿Qué haces ahí metía? Salte de aquí. ¡Ay, por fi, activame! ¡Cállate ya! Y la desactivé porque no la quería. Por defecto, prácticamente me detectó todo. Me detectó la tarjeta de red, que es una de las cosas que a veces falla en Windows. La detectó sin problema, se descargó, se empezó a descargar todas las actualizaciones. Y manualmente le instalé yo los drivers de la gráfica. Cosas que me han pasado a mí cada vez que he instalado alguna versión de Windows, independientemente de la 10, la 7, la 8.1. Hay veces que los drivers, controladores de la tarjeta de red, la inalámbrica, fallan. Reconocen la tarjeta, aparentemente todo funciona, pero no son capaces de conectarse a una red. En ese caso os recomiendo que descarguéis los controladores de la página del fabricante, en caso de que estén disponibles. Y si no lo están, pues... ¡Uff! ¡Qué pena! Optáis por otro sistema operativo que hay una amplia variedad. Una vez que ya tenía instalado todo, todas las actualizaciones, se me ha ido actualizando, poco a poco, cuando a él le ha dado la gana, ahora hablaré también de las actualizaciones, y no me ha dado ningún pantallazo azul, no ha ido lento en ningún momento, ha funcionado... Diría que incluso... A ver, es una instalación limpia. La que tenía hecha de Windows 8.1 ya se notaba que iba un poquillo lenta en algunos aspectos. Windows 10 ahora me iba un pelín más fluido. Hecho todo esto, comienza el periodo de uso normal de Windows 10 como mi sistema operativo por defecto en este ordenador. No quería hacer inmediatamente este vídeo porque estaba esperando a la gran actualización, a la October. Os recuerdo que me instalé la April, y Microsoft estaba ahí lanzando para algunos equipos ya la October, así que quería actualizar a esta última. Llevo ya un par de meses con Windows 10, ya tengo la October. ¿He tenido algún problema? Ninguno. Y aquí estoy con ella, no dice nada. Funciona bien, quiero decir. Voy comentando cosas. Diferencias con Windows 8.1. En cuanto al estilo visual, es un poquito diferente. Windows 10. A mí no me gusta. La barra de abajo, la barra de toda la vida, la barra de tareas, aparece de color negro que me alegro, pero es un negro muy intenso, muy oscuro. Te lleva a la oscuridad. Despierta la parte más oscura de tu alma. En este caso, a mí me gustan los colores un poquito más claritos para Windows. Pero no obstante, le puedes cambiar el color a la barra de tareas. Creo que los menús siguen siendo negros, sí. Un tono grisáceo bastante oscuro. En Windows 8.1 la barra de tareas era un poquito más clarita. Se veía el escritorio de fondo, tenía como una semi-transparencia, era muy bonito. Me gusté. Estoy a la espera del tema claro que supuestamente había hecho Microsoft y que integraría en la versión 18.09. En la October no está ese tema claro. Dicen que la siguiente actualización lo integrarán. No sabemos. Muchas cosas están retrasando, ¿eh? Ahora destaco dos cosas que me ponían de los nervios, pero muy fuertemente, fuertote, stronger. En Windows 8.1 una tenía que ver con el escritorio y otra con una barra lateral. El escritorio cuando está limpio, despejado, lo estás viendo con todos los iconos, toda la morralla que tienes ahí en ese escritorio, por favor, haz limpieza. Yo de vez en cuando la tengo que hacer. Luego os comentaré un truqui. Un truqui que tampoco te soluciona mucho, pero bueno. Tengo la manía de seleccionar los iconos desde la parte de arriba del escritorio hacia abajo, pinchando y arrastrando. ¿Qué pasa? Que en Windows 8.1 el escritorio es como una aplicación aparte. Así lo pensó Microsoft. Dijo, esto va a funcionar. A Mario le va a encantar. Me encantaba. Mentira, podrida. Yo pinchaba en la parte superior del escritorio, arrastraba y el escritorio se hacía pequeñito. ¡Uy! Se me cogió el escritorio, se me iba. ¿Qué está pasando? ¿Aquí dónde ha ido el escritorio? Soltaba y se volvía a hacer grande. Y era como, ¿qué narices está pasando aquí? Y lo que pasaba era eso, que era como una aplicación independiente, que tú podías moverla de sitio y... ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido eso. Es que vas con toda la inocencia del mundo a seleccionar iconos, no quieres otra cosa. Y que el escritorio se te haga pequeñito, pequeñito. Pues eso, en Windows 10 lo han eliminado. Tengo una tranquilidad. Ahora mismo puedo seleccionar iconos de arriba para abajo. Y luego la barra lateral. Windows 8.1 tenía una barra lateral a la parte derecha. Yo estoy apuntando a la parte izquierda, pero bueno, en el vídeo saldrá aquí la parte derecha. Era una barra que tenía como 4 o 5 opciones, configuración y no me acuerdo del resto porque creo que nunca la he utilizado. Digamos que eran como accesos rápidos a diferentes funcionalidades de Windows. Era muy molesta porque es que, sin saber por qué, a cualquier mínimo movimiento del ratón se activaba. Se ponía en pantalla y te quitaba el foco de las aplicaciones. Que una de las cosas que me da más rabia es estar trabajando en una aplicación y que otra se superponga sin tú haberle dicho nada. ¿Por qué te pones delante? Que estoy trabajando con esta. Una maravilla. Hay una opción en Windows 8.1 que te permite deshabilitarla, pero realmente esa opción lo que hace es bajar la sensibilidad del ratón para que no aparezca, porque siga apareciendo. Una de las cosas que más me gusta de Windows, que incorporó en Windows 7, la versión 7, fue el botón de mostrar escritorio en la parte derecha. Está en el vídeo o en la parte de acá. Al lado del reloj. Que tú vas con el ratón allá abajo, esquina, inferior, derecha, un clic y se te ve el escritorio. Ese botón también está en el 8.1 y en el 10. Y es una opción que suelo utilizar con bastante frecuencia. Pues en el 8.1 hay veces que dudaba, no sé por qué me ponía nervioso al darle a ese botón. Enredaba un pelín ahí con el puntero y ¡bum! Aparecía la barra. Mira. ¡Saca eso delante de mí! ¡Vamos, bala! Había momentos que me ponía como la mujer que acabáis de ver. Pues eso en Windows 10 ha desaparecido. Esa barra aparece de otra manera en Windows 10, más recogida, mejor hecha. Y le han integrado ahí las notificaciones. Otra cosa de la que quiero hablar, las notificaciones en Windows 8.1. En determinados programas aparecían en la parte superior derecha. Te aparecía ahí un mensajito mientras tú a lo mejor estabas viendo una película, pantalla completa o lo que sea, y veías la notificación de Windows y era como... Vale. Pues muy bien. Me importa un bledo. Un pepino. Y una cosa que me volvía loquísimo como youtuber es que yo, claro, utilizo el navegador a pantalla completa. Si quiero utilizar ciertas funciones de YouTube, voy a mi perfil, que normalmente hago clic en la foto, que está en la parte superior derecha de la página web. Y va a hacer un clic y no sé ni cómo ni por qué, porque toda mi vida he tenido esta puntería. Aparecía una notificación de Windows y me impedía hacer el clic ahí, en mi perfil. Se superponía. Es muy injusto, muy injusto. Toda la vida con esta puntería. Así que en cuanto a interfaz, Windows 8.1 me tenía de los nervios. Se me ponían cosas por delante. Con Windows 10, ya no. Y ahora, una cosita que no utilizaba tanto en Windows 8.1, pero estoy utilizando muchísimo con Windows 10. Y creo que incluso Windows 10 me habla al oído. No con Cortana. Cortana no la tengo que desactivar. O visualmente me manda mensaje y me dice, mira. Pichurri. Mira esta función. Qué bonita es, ¿eh? Y yo, pues la verdad es que sí. No había caído yo. Fíjate tú. Fíjate tú. Hay una función que tiene que ver con el explorador de Windows y el explorador de archivos. Y es la función de acceso rápido. En la parte izquierda del explorador aparece, pues, el acceso rápido, este equipo, etc. En la parte de acceso rápido, tú puedes anclar aquellas carpetas que uses con mayor frecuencia. Yo, por ejemplo, tengo anclada una carpeta que se llama la Red de Mario, donde tengo todo el material para este canal. Otra carpeta que se llama la Subred de Mario para el segundo canal. Otra para el podcast, etc. Y así voy. Una maravilla. Eso lo tenía hecho en Windows 8.1, pero solo con tres carpetas. En Windows 10, conforme vas utilizando ciertas carpetas, digamos que te las va poniendo ahí automáticamente. Te está mandando como ese mensaje. Mira, estas las estás utilizando mucho, ¿eh? Te las voy a poner aquí. Por si tú quieres anclar alguna y la dejas ahí permanente. Pero ahora, por el momento, mira, estás utilizando mucho esta, ¿eh? Muy interesante. Cuando me instalé Windows 10, anclé las típicas, la Red de Mario, la Subred y el podcast. Empezaba a utilizar el explorador y decía, pero ¿y esta cuándo ha aparecido? Sí, me he metido en ella, pero ¿cuándo ha aparecido? Y es Windows quien te lo está diciendo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que al final he anclado un montón de carpetas más, porque cuando estoy editando vídeos, sí que es cierto que las estoy consultando cada dos por tres. Y antes no las tenía ancladas. Por lo tanto, ha mejorado mi flujo de trabajo. Me encanta. Lo que quiero decir es que con Windows 8.1 utilizaba mínimamente esa opción, pero ahora con Windows 10 es como un nuevo descubrimiento. Y siempre ha estado ahí. Y todo porque el sistema operativo te dice, oye, mira, te las pongo aquí por si tú quieres anclarla. Al final, tengo cuantas, verá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Marichoso. Aprovecho también para comentaros un truqui truqui que yo hago. Eres de los que tiene el escritorio muy revuelto, lleno de archivos, porque descargas ciertas cosas. ¿No sabes en qué carpetas las vas a meter y todas van al escritorio? Sí, claro que sí. Luego llegan visitas a tu hogar. Ve en esa pantalla llena de iconos y te dicen, oh anda, qué bueno tienes el escritorio. No te preocupes, tengo una solución para ti. A ver. Os muestro aquí mi panel de acceso rápido. Como veis, hay algunos accesos que ya vienen incluidos por defecto en Windows. Eso no los he quitado, pero porque tampoco me molestan. Pero hay dos escritorios. Uno es el que ancla por defecto Windows y otro es una carpeta que se llama escritorio. Hay que ser muy cutre para hacer eso, pero es que yo lo hago. Me he creado en una partición una carpeta que se llama escritorio. La he anclado ahí. Y cada vez que me descargo algo que digo, es que no quiero que se me ensucie el escritorio porque luego me da estrés verlo tan sucio. Pues lo meto en esa carpeta que se llama escritorio. Ala, a teme por culo. Si yo abro esa carpeta ahora mismo, pues me entraría el estrés porque ahí hay muchísimas cosas metidas. Cosas temporales que tengo que hacer limpieza, desde luego. Pero cuando inicio Windows ya no las veo en el escritorio. La mierda sigue estando ahí, pero no se ve. Pues ese es mi truqui truqui. Más cositas de Windows 10. El menú de inicio. A mí me sigue sin gustar el menú de inicio. No me gustaba en Windows 8.1. Ahora que lo han hecho más pequeñito, pero con el mismo estilo en Windows 10, tampoco me iba a gustar. Así que me instalé Classic Shell, que es un programa que simula el menú clásico de Windows, el del Windows 7, Windows XP, el que tú quieras poner. En mi caso yo he puesto el de Windows 7 porque es muy bonito, me gusta. Enrique Brito por Twitter. Además lo dije en el anterior vídeo, en el ping, que los de América habéis tenido un cachondeo con el nombre. De verdad, es que así es la polla, ¿eh? Enrique me dijo, cuida, cuidadín con Classic Shell que ya no tiene soporte. El autor ha liberado el código y ahora forma parte de otro proyecto que se llama Open Shell. Me lo he descargado y lo he instalado y estoy utilizando el menú de inicio clásico. Acerca del panel de control y configuración de Windows 10, los dos paneles de control que hay en el sistema operativo. No me llevo mal con configuración, que es, digamos, el panel de control moderno. El que han puesto ahora por defecto y el que se supone que va a sustituir al panel de control clásico. Yo pensaba que me iba a dar más arcadas, pero no. Me he aprendido dónde están cuatro cosillas que quiero ver, sobre todo el tema de actualizaciones. Y voy a golpes hechos, ¿eh? Aquí está, pim, pim, y ya está. Pim, pam, toma la garita. Eso sí, para algunas cosas hay que tirar del panel de control clásico. Y se ve a venir. Siguiente punto, Edge. El navegador que viene por defecto. Para que utilice Edge efectivamente para descargar Firefox. Malos, mala persona. Pasar de los infiernos. Realmente lo he utilizado para eso. Tema actualizaciones automáticas. Lo tengo aquí apuntado. Pensé que serían muchísimo más molestas. Mira que he soltado pestes de las actualizaciones automáticas. Que se instalan cuando quieren, que no sé qué. Os puedo decir que se me han instalado actualizaciones gordas en dos o tres ocasiones. El resto del tiempo tan solo se me ha actualizado Windows Defender. Cuando se trata de una actualización grande, de estas que hacen cambios en el sistema y te piden reinicio, Windows te avisa. Te dice, vamos a reiniciar el equipo, ¿sabes? Más adelante. O sea, lo puedes configurar para que no te lo reiniciemos ahora. Entrate en la configuración y tú ahí ya pones cuando quieres que se reinicie. O sí, reiniciarlo ahora, lo reinicias y punto. Ya está. Tú como quieras. Pero que sepas que he llegado a un punto y se te va a reiniciar porque esto hay que instalarlo. Yo es que pensaba, digo, esto se me va a instalar cuando menos mire. Y cuando esté en mitad de una edición o algo, ¡pum! Reinicio. Pero no, te avisa. Todas las actualizaciones se instalan solas. Yo prefiero tener el control sobre las actualizaciones. Y yo también. Más que nada porque sí que cuando estoy navegando por internet a veces noto que va un pelín lento. Y es porque reserva un determinado ancho de banda para ir descargándose las actualizaciones en segundo plano. Y si me pongo a descargar algo es como, ¿por qué no va al máximo de velocidad? Y es porque está en segundo plano descargando esas actualizaciones Windows. Pero también hay que decir que eso es un rato, que no está todo el día. No obstante, ya sabéis de mi buena puntería. Uy, me urge descargarme algo. Pues seguramente está Windows descargando actualizaciones también de fondo. Mario, vaya desastre. Ya os digo, yo prefiero tener el control absoluto de las actualizaciones y decirla a Windows. No, notifícame que ya me las descargo yo manualmente, como se hacía en Windows 8.1 de ahí para atrás. Que esto que he implementado ahora, que sí o sí, te las descarga y te las instala. Acerca del antivirus que utilizo en Windows 10. Windows Defender, el que viene por defecto, me funciona muy bonito, me gusta. Me funcionaba bien en Windows 8.1, así que he optado por mantenerlo en Windows 10. Que ya sabemos que no es perfecto, pero es que también he recibido algunos comentarios que otros que decían, es que se me ha instalado un malware que no me ha detectado Windows Defender. Windows Defender no lo detecta todo. Si te pasas la vida navegando por webs infectadas de malware, como era el caso, pues obviamente alguno se te cuela. No me gusta que me la meta en doblada. El primer antivirus, la precaución. Pero es que yo me quiero meter en páginas de esas y descargarme todo lo que hay, pero Windows Defender no me protege. Uff, qué pena. Cada uno elige vivir la vida a su manera y eso trae consecuencias. Y por último, la gran actualización, la 1809. Una de las cosas que tenía era que me cambiase la configuración de ciertos programas. Y es que cuando instalas una versión superior de Windows 10, pues te puede reiniciar ciertos valores. El único cambio que he notado al actualizar a la 1809 ha sido en el explorador de archivo, que el panel de navegación yo lo tenía así con un tamaño un poquito más ancho y cuando se instaló la actualización se estrechó un poquito, volvió a los valores de fábrica. Pero nada, que eso yo le hice así y ya está. Y ya está. Realmente ese ha sido el único cambio que he notado. Ojalá todos fueran así. No he tenido ningún problema con la October, ¿eh? Y una cosa que hice el otro día, más que nada por prescindir de programas de terceros. Antes era muy fan de Ccleaner, este programa que te eliminaba los archivos temporales, etc. Y ya he hecho algún vídeo hablando de él. Pero las últimas versiones de este programa empezaron a meter un poquito de caquita. Y mucha gente dejó de recomendarlo y en algunas ocasiones Windows 10 daba problemas. Así que dije, mira, no lo voy a instalar y voy a probar las opciones de limpieza que trae integradas Windows 10. Me metí en configuración. Me fui a lo de limpieza de archivos. Y dije, vamos a ver, ¿cuántas opciones me da aquí? Te da unas pocas. Archivos temporales de actualizaciones y había como 2 GB o así. Digo, pues te lo limpio para que lo quiera. Le di a limpiar y estuvo como media hora. ¿Media hora para eliminar 2 GB peor? Miedo me da a volver a utilizar esa opción. Creo que voy a volver a programas de tercero. Me buscaré otro que no sea Ccleaner. Está uno que se llama Blitzpitch o algo así. Que es ojos libres y toda la pesca. Ya miraré o si no, un día que tenga un poquito más de tiempo lo vuelvo a probar y digo, bueno, tú. A ver, ¿cuánto tardas ahora? Que a lo mejor fue en ese momento puntual porque ya sabéis que tengo esa buena puntería yo. Y esto es todo lo que tengo que decir de Windows 10. Mario, ¿estás contento con esta versión del sistema operativo? Sí. Ahora soy fan. Más falso que un euro con la cara de Popeye. Ahora me desuscribo a tu canal y todo porque eres horrible como persona. Que espabila que me tienes contenta. Tú, personita, que estás viendo este vídeo, ¿tienes instalado Windows 10? ¿Cómo te funciona? ¿Has experimentado errores gravísimos? ¿Qué detallinos corregirías? Déjame un comentario que me quiero enterar. Por el momento, si te ha gustado, este vídeo le puedes dar a muy bonito me gusta. Lo puedes difundir a Around the World Music y no me queda nada de Café Negro que me alegro. El culino, que eso está frío, eso no me gusta. Uy, qué asco. Y tiene pozo. Aquí puedo leer el futuro. Me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo. No sé si leéis algo ahí. Soy tu asistente personal. Pesada.